¡Hola gente linda! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Bueno, el día de hoy estamos aquí en la mera subida, sí señores yo sé que las cámaras a veces no son muy justas con el nivel de subida en la que está un carro, pero miren y el día de hoy lo que vamos a hacer es arrancar en subida con asistente de arranque en subida un carro manual con asistente de arranque en subida que muchos me lo han pedido Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo en carro mecánico que yo he hecho en todo es fácil, ustedes lo miran y si les gusta y suscriben sin ningún compromiso, también he hecho tutoriales de manejo en carro automático ¿Qué sucede con el asistente de arranque en pendiente? El carro les da a ustedes 3 segundos para moverse hacia adelante, ¿sí? Pero entonces ¿qué sucede? Si ustedes no aceleran al arrancar, el carro no va a salir hacia adelante primero que todo porque el carro se pone más pesado para arrancar ¿Por qué pone más pesado? Pues por la subida como tal, o sea, es como cuando ustedes van en la cicla cuando ustedes van en la cicla y les toca empezar a subir, tienen que pedalear más duro porque la gravedad les hace fuerza hacia atrás Entonces ustedes en un carro, cualquiera el que sea, el carro se va a poner más pesado porque va a necesitar más fuerza para arrancar en subida ¿Listo? Primero que todo eso Y según el asistente arranca en pendiente como tal lo que hace es como el caliper detiene al disco de frenos en el carro para que el carro no se devuelva durante 3 segundos Entonces mientras van en los 3 segundos ustedes aceleran y sueltan el embrague ¿Cómo? Como si estuvieran en plano, solo que acelerando un poquito más duro Entonces, ponemos aquí, primera, clutch al fondo y primera Y bueno, el carro les da 3 segundos Vamos a contar los 3 segundos a partir de ahora 1, 2, 3, ya 1, 2, 3 Y se empezó a descolgar como ustedes se dan cuenta ¿Sí? Listo, el carro se me va para atrás de una Una vez pasen los 3 segundos Pero tienen que pasar 3 segundos sin que yo actúe Pero si hacemos esto, y miren, no lo va a hacer a velocidad elevada ni nada Simplemente miren, 1, 2, 3 Acelero, contundente Y saco el embrague Una vez el carro se empiece a mover, le hago la pausita con el embrague Y listo Así de sencillo se arranca en subida Así de sencillo Nuevamente, vamos a hacerlo Y listo Entonces, nuevamente Obviamente, el único cambio que ustedes pueden arrancar es en primera Entonces, embrague al fondo Primera Venga, entonces ya no tengo que hacer el punto de equilibrio No, el asistente de arranque en subida evita que ustedes tengan que hacer el punto de equilibrio Pero lo que sí tienen que hacer es acelerar Si yo acelero pasito, miren lo que pasa Voy a acelerar arribita del 1 Aunque estos carros tienen el acelerador electrónico Y ustedes no pueden mantener una aceleración constante en el tacómetro Toca que mantengan el acelerador constante Pero en el pie como tal ¿Listo? O sea, mantengan el pie quieto en el acelerador Voy a acelerarlo un poquito así como alguna gente hace Pasito Saco el clor Miren, se va a apagar Lo alcancé a arrancar porque hice la posición en el embrague A ver, vamos a acelerarlo bien pasito Hay gente que ni quiera meter el acelerador al arrancar Entonces, miren lo que va a pasar Entonces, miren, hay gente esa que no mete el acelerador O lo mete el acelerador ya cuando el carro se empieza a mover Aquí no les va a servir eso, miren Se me apagó el carro ¿Por qué se apagó? Porque no lo aceleré ¿Listo? No pueden llegar a acelerar tarde tampoco Hay gente que llega, mete O sea, ya están sacando el embrague Llegan al punto de contacto Y ahí sí lo empiezan a acelerar Entonces, tan Punto de contacto No puedo acelerar No me alcanzo También se me apagó ¿Por qué? Porque es que tienen que acelerar Es antes de pasar el punto de contacto ¿Listo? Acelero Más o menos que les pase el 2 El 2 Las revoluciones de 2000 Ya les muestro una Y les debo un pantallazo Para que miren, miren 1, 2, 3, miren Acelero ¿Listo? Ven y yo alcanzo a hacerlo en 3 segundos ¡Uh! Sobrado Uno se demora arrancando un carro Un segundo y medio A velocidad suave No compitiendo Tranquilos, miren 1, 2 y 3 Acelero Saco suavecito Una vez el carro me empieza a arrancar Hundo un poquito más duro el acelerador Y hago una pausita en el embrague De unos 3 segundos ¿Para qué? Para que el carro no vaya a salir empujando ¿Listo? No van a salir haciendo esto pues Miren nuevamente Última vez Punto de aceleración Arriba del 2 Saco suavecito Saco suavecito Hago la pausita De 3 segundos Mientras el carro me arranca Y ahí ya termino de soltar ¿Listo? Eso es lo que ustedes Tienen que hacer Así de sencillo La clave La clave es que Acelerar Venga Y se me dañe el carro Si yo hace el Venga es que me da miedo Acelerarlo muy duro Miren les voy a mostrar Que pasa Y yo meto el acelerador Completo al arrancar El carro igual va a arrancar Muy lento Lo único que él hace Es un sonido de pronto De chirre a ruedas Y también porque esta calle No es en cemento abrasivo Sino en concreto También por eso Entonces Miren Llega 1, 2 Ay venga me equivoqué Con el acelerador Lo hundí muy duro No importa Miren ¿Saben a cuánta velocidad Llegamos ahí? 15 kilómetros por hora 15 kilómetros por hora Un carro es muy pesado Para arrancar rápido En una subida Lo único que hizo Fue chirrear las llantas Pero en realidad El carro no arrancó Muy rápido Que digamos Y le metí todo el acelerador Hasta el fondo Ustedes no van a hacer eso En la realidad De pronto lo meterán Un 3% más De lo que hubieran deseado Meterlo Pero no le tengan miedo Ay será que lo aceleró Muy duro ¿Van a salir volando? No, no van a salir volando La única para que salieran volando Sería digamos Que le metieran todo el acelerador A un Audi R8 Algo así Pero esto no va a salir volando No les va a salir rápido El carro Al arrancar ¿Listo? Entonces no le tengan miedo Aceleren Más de 2.000 revoluciones Lo dejan constante El acelerador ahí Y sacan el embrague suavecito Una vez el carro Se empiece a mover hacia adelante Hunden un poquitico Más duro el acelerador Y dejan 3 segundos El embrague Mientras pues el carro Mientras los dos discos Se asocian Disco de embrague Disco de ruedas Y ya Bueno mis queridos aprendices Entonces ustedes ya saben La clave está en acelerar Y en saber pasar el punto de contacto Haciéndole la pausita No es absolutamente Nada más porque el carro Hace la función De que no se deje para atrás Para los que quieran Mis clases prácticas Si se están dictando Pero el único lugar Donde sea de información Es en Instagram Me contactan como Vicentico Raya Al piso B13 Me escribe mucha gente al mes Entonces me tengo A seleccionar unas pocas personas Para responderles Y para Darles las clases ¿Sí? Pero entonces Si yo estoy De estas personas De las muchas personas Que no les respondo O vive en otra ciudad También les obrezco La opción de mi curso virtual En Patreon Que es Patreon Una plataforma virtual De videos Donde yo subí Mis 40 mejores tutoriales En el orden En el que ustedes Deberían de aprender Entonces es una asistencia Muy buena Que ustedes pueden tomar Entonces aquí les dejo El link Como comentario destacado Ya sea en YouTube O en Facebook Para que ingresen Y se metan al curso Es muy económico Y es muy útil Nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!